Hola, soy Juan de Hueleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Loewe, de la colección 7, y esta es plata. Hola, bienvenidos a Hueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy, en los vídeos no nicho de los martes, vamos a reseñar una fragancia de Loewe, de la colección número 7, y esta se llama plata. Lo primero que vamos a hacer es ver la botella aquí, es la misma que la edición número 7, excepto que la 7 es azul, y esta es plata entera. Y debo decir que, aunque a mí la número 7 de Loewe es una fragancia que no es para mí, que no me sienta nada bien, yo al principio tenía un poco de reparo en probarla en plata, dije yo, bueno, se hará lo mismo, pero en plata, y estaba equivocado. Para mí es una fragancia que me ha resultado muy sorprendente, y tiene una vibra que me ha encantado. Es una vibra positiva, es una vibra gustosa, es una vibra que te hace sentir fenomenal. A efectos de notas, esto es una fragancia que te la pones y hueles a menta, tiene un olor de menta, olor a jengibre, tiene un montón de naranja, tiene un poquito especiado, y de fondo tiene un montón de incienso, un montón de incienso, pero incienso buenísimo, y para mí de fondo tiene un punto de rosa. La rosa no la he leído en ningún sitio, pero para mí tiene un punto de rosa. No es una fragancia de rosa, ni mucho menos, tiene ese punto de rosa que la hace todavía más especial. ¿Por qué? Porque mezcla la parte de incienso, la parte de naranja, la parte de jengibre, y el puntito de fondo de rosa, mientras que lo hace súper especial y muy, muy vibrante. Entonces, para mí esta es una fragancia que me ha encantado desde el principio, porque me recuerda, salvando todas las distancias y poniendo todas las diferencias, me recuerda a Aure White Edition de Chanel. A Aure, para los que son puristas aquí. Entonces, ¿por qué me recuerda? Porque tiene esa vibra positiva, esa vibra sexy, esa vibra muy atractiva. Bien, esta no huele ni parecido, pero sigue teniendo también la parte vibrante, un pelín picante que da el jengibre, tiene la parte fresca verde que da la menta, tiene la parte misteriosa que da el incienso somalí, y la parte cítrica que la hace magnífica, no la hace comestible, pero la hace como mucho más compleja. La de Chanel es mucho más tartita de limón, esto es mucho más naranja, pero naranja preciosa, naranja rica, naranja comestible. Entonces, es una fragancia que a mí me ha encantado. Al principio la hueles y dices, esto es un poco poderosa, pero enseguida, a los cinco minutos, se queda en tu piel oliendo súper bien. Para mí es una fragancia perfectamente unisex, quizá un poquito más masculina que femenina. Yo, la verdad, he leído en todas partes que esto es masculino, pero yo invito a las mujeres a probársela, porque yo sí entiendo que esto es un poquito más masculina, pero la verdad es que para las mujeres puede quedar fenomenal. Para mí es una fragancia netamente de día, pero con una trampa. Igual que la de Chanel Allure, la blanca, es para mí también de día, pero que de noche tiene su peligro, a esta le pasa igual. Es una fragancia que es vibrantemente de día, pero que si por error la llevas de noche, tampoco va a pasar nada. Una fragancia que puede ser una fragancia firma, es una fragancia muy gustosa, es una fragancia muy llevadera, muy ponible. Da muchísimo, muchísimo gusto ponérsela. Proyección, pues a lo mejor entre un metro y un metro y medio, no es una bomba atómica, pero huele muy bien. La duración, pues esto dura, pues en mi piel dura alrededor de 6-7 horas, con lo cual fenomenal. No es que a las 6 horas siga ahí en plenitud de facultades, no. Está aquí cerquita, pero sigue oliendo bien. Sigues oliendo limpio, sigue oliendo atractivo. Tiene ese punto picantito que da el jengibre, que lo hace fabuloso. O sea, es que lo hace, iba a decir guay, pero bueno, eso ya es muy español. Que lo hace espectacular y a mí me encanta ponérmela. Yo debo decir que al principio, como he dicho antes, estaba diciendo, esto no me va a gustar, esto no me va a gustar, esto no me va a gustar, y la verdad, estaba equivocado. Esta es de las que me ha gustado muchísimo y de esta me va a comprar un bote seguro, porque me ha gustado mucho, mucho, mucho. Pero mucho como para ponérmela, me identifico muchísimo con ella y como fragancia para llevar a algún sitio, a oficina o para el trabajo o simplemente para oler bien, una fragancia para echarse alegremente y dar un punto de seriedad y con un poquito de, con un giro, un pelín canalla, pero al fin y al cabo, lo que te hace es muy atractivo, pero sobre todo muy serio, muy limpio y muy gustosa. Entonces, para mí, una fragancia buenísima. Estoy muy sorprendido y la verdad, gratamente sorprendido. En cuanto a cuánto ponérsela esta, yo la veo para todas las épocas del año. Si tuviera que elegir una época del año, diría que otoño. Otoño, sobre todo, sí, primavera, otoño. Aquí es fantástica la parte verde, la parte picante, todo. Es que es, de verdad, es una fragancia que yo recomiendo muchísimo probarla. Yo de esta nunca he olido, no he olido, no he oído nunca hablar a nadie y me ha sorprendido porque yo también estaba ya predispuesto a que fuera un fracaso. Y no, vuelvo a lo mismo. Buenísima. En fin, pues esta es 7 de Loewe. Esta es la edición plata y os invito muchísimo a probarla y a que me digáis qué opináis. Mientras tanto, pues aquí se acaba el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle like o suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. Devuélame mucho. Hasta pronto. Adiós. 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 Facción. Facción. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.